Bueno, será que te mates, bueno, no solo es la duda, bueno, si llegamos pronto, bueno, se ve tu postura. Le puse de nombre Juana, va a llamarla por su nombre, le puse de nombre Juana, va a llamarla por su nombre, y la burra con de gala, rebotando me responde, Juana, deja que te mates, Juana, no te ves taruda, blanca, llegamos pronto, Juana, de la chupatura. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!